hola qué tal cómo están bienvenidos hoy voy a estar haciendo una vela muy creativa para un baby shower bueno espero se queden hasta el final del vídeo y si les gusta no se les olvide suscribirse darle un like y tocar la campanita estos son los materiales que voy a estar utilizando para la vela y aquí tengo este recipiente es un poquito grande y también voy a estar utilizando este molde y la liga la tengo para ponerla alrededor del molde pintura negra y este tinte naranja tengo estas bolitas y estas florecitas que hice con con cera con la misma cera tengo el fierrito el pábilo en las pegatinas y también voy a estar trabajando con este otro recipiente tengo la esencia tengo dos libras de cera de soya y parafina para esta vela voy a agregar la esencia como son dos libras agrego 3.2 onzas de esencia aquí tengo ya el recipiente entonces pongo el pábilo voy a vertir la cera voy a vertir la cera voy a comenzar a hacer el molde y voy a poner la liga para que no se abra el el molde a la hora de vertir la cera para el molde solamente hice media libra de cera y le puse solamente 0.8 onzas de esencia esta cera no no tiene color solamente le puse la de las flores y las bolitas bueno aquí en frío voy a desmoldar y ahora voy a poner en este recipiente un poco de pintura naranja y solamente es para pintar el piquito del patito agregó un poco de agua agregó un poco de agua unas gotitas solamente de agua y voy a estar utilizando también la brocha para poder pintar el piquito del patito agregó un poco de agua ahora con la pintura negra solamente es una gotita solamente vamos a utilizarla para poner los ojitos del patito y es muy poca la que se va a necesitar bueno voy a utilizar este plastiquito porque nada más voy a poner una gota del color negro voy a estar utilizando el palito de la brocheta solamente para poner los ojitos del patito y aquí lo tenemos ya voy a quitar ya el ganchito y voy a empezar a decorar voy a hacer este Gracias por ver el video. Y aquí quedó la vela, ahora solamente corto el pábilo y nos queda lista nuestra vela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.